La sombra del navegante Y la mirada despierta Dame tu lumbre, parero Cuanto más lejos, más cerca La casa del marinero Con las ventanas abiertas Cuando no hay rumbo ni senda Toda la mar por delante Y el viento de donde venda La máscara de la suerte En las cartas del desvarío A cara o cruz va la muerte Jugando su juego frío Guárdame mis pocas cosas Luna del aventurero En tierra cuida mis rosas Y en el agua mi velero Soy hijo de una quimera Toda la mar por delante Sin un motivo siquiera Marra de los arenales Arrecifes de coral Azules son las señales Por la isla de la sal Que marcará mi regreso Hasta tu puerto escondido Que la ruta de tus besos Es mi último destino Bendita la mar de leva Toda la vela al levante Porque tu boca me lleva Cuando no hay rumbo ni senda Toda la mar por delante Y el viento de donde venga Bendita la mar de leva Toda la vela al levante Porque tu boca me lleva Cuando no hay rumbo ni estaba Cuando no hay rumbo ni 내�